Va a dar comienzo la Santa Rosa. Acompañamos el coro con el canto de la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Acompañamos el coro con la Iglesia Escritura Jesús resucitó, alegría. Y en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres que aman, Señor. Amén. 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 Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teorio, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día que ascendió al cielo, después de dar instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había aquí. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya deseaba. Juan bautizó con aguas. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a resplandecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó. A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán despectivos en Jerusalén, en todo poder, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban rápidamente al cielo, viéndolo alegrarse, se les presentaron los hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileo, ¿qué hacen ahí para los mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto al a lo grande et al igual que el Espíritu Santo. ¡Mம Channel 5 en 888 º-148 ºº El Señor son de tu ventas. Dios asciende entre camas y noches. El Señor son de tu ventas. Buenos todos, no hagan tantas. Acábreme Dios con gritos de tu vida. Porque el Señor es un líder y del libre. El emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor son de tu ventas. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor son de tu ventas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro reino. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor son de tu ventas. Porque Dios es el reino del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor son de tu ventas. Dios asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor son de tu ventas. Dios asciende entre aclamaciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cual gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cual la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentarse a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, protestadas, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies a Él mismo, lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. ¡Aleluya! 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 violencia. Podríamos pensar que Jesús está lejos porque ascendió al cielo, pero eso no es cierto. Él está con todos nosotros, especialmente con los que más sufren. Además tenemos que recordar que entre la ascensión y Pentecostés estamos esperando que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pasamos el aliento preparándonos para la Navidad y la Cuarespa preparándonos para la Pascua, pero solo tenemos nueve días para prepararnos para el Espíritu Santo. Así que aprovechemos el tiempo que tenemos para prepararnos para la medida del Espíritu Santo. Que nuestra oración sea, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven mi vida, ven mi familia, ven a nuestra iglesia, ven a nuestro país, ven nuestro orgullo, ven, ven Espíritu Santo. again, ven. Seguimos nuestra fe. Amén. Dios. Padre, Dios. Hubo decir que ella era de todo unicidio y delnicidio. Creemos en nosotros en lo que nos entrevistó y como único de Dios. Dios de Dios, 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 de Dios de Dios, el general, el general, de la misma naturaleza de Padre, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, la paz del cielo, y por ahora, el Espíritu Santo, usted al amor de María la Virgen, y su Hijo y su pueblo, y por nuestra paz, a los nuestros que cargan, el tiempo es un mejor sufrido, para el cielo y su Padre, y resucitó a las hermanas y con las hermanas, y su hija ser, y es la sanidad de la ley del Padre, y del otro le dar con gloria, para contar a los nuestros, y su héroe no tendrá fe, Amén. Dios que mandó a su hijo para salvarnos espera nuestra nación, volvemos con confianza. Para que la iglesia extendida por toda la tierra sea fiel a la misión de Cristo, volvemos al Señor. Para que el mundo y todos sus pueblos reciban la paz que da la vida, volvemos al Señor. Para que los que están luchando contra cualquier agresión encuentren fortaleza y alivio en el sacramento, roguemos al Señor. Para que los que cuidan a los ancianos enfermos reciban la bendición de un corazón tierno y manos carabiertas, roguemos al Señor. Para que todos los presentes recuerden a los que vivieron en Cristo y sigan en el tiempo de fe en el Señor resucitado. How le gustan a los hijos para salvarnos � sav series Getting a los amigos para salvarnos espera nuestra nación, volvemos al Señor. Más, mientras, es electo en Cristo y sigan a los que vivimos en Cristo y sigan en Cristo y sigan en Cristo y sigan en Cristo. Dios, tú que eres tu compañero, mete nuestra unión contigo y haz que hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acompañemos el coro con el canto de frutas y seducidad. Llevemos al Señor, el mío y mi hermana. 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 Amén. 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 sangre de anza nueva y eterna y miserarte y amada por ustedes y por nosotros para el perdón de los pecados hagan esto en un oración mía este es el misterio de la fe así pues Padre para celebrar ahora en la muerte de nuestra acción ofrecemos el pan de vida en tales de salvación le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia que pedimos únicamente que el Espíritu Santo entregue en la unidad cuando participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco por nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que superan la esperanza de tu resurrección y de todos los que han muerto tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la Biblia Padre de Dios sus costos santos y sus postres y cuantos que invieran tu amistad a través de los tiempos merezcamos por lo que Jesús Cristo compartió la vida eterna y cantar tus alabanzas y cantar tus alabanzas por Cristo con el iner a ti los Padre diputente y da unidad los espíritus y santos con honor y con la gloria por los siglos de los siglos cantar tus alabanzas Amén. 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 Surtido de que este es el brazo, pero una palabra y una y dos bastará para sanar. Surtido de que este es el brazo. 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 o quieran apuntarse para poder ayudar. No es muy temprano para que se empiecen a registrar, pueden entrar a la página de la parroquia y la información está en el boletín y inscribir a sus pequeños. La fecha límite para inscribirse es el 20 de junio, porque tengo que cargar las páginas para los niños, así que lo puedo repetir. La fecha límite para registrarse es el 20 de junio. La próxima semana tendremos las aplicaciones aquí en la parroquia, pero ahorita pueden, como mencioné, pueden entrar a la página de la parroquia y pueden meterse a la pestaña de información de fe, ahí encontrarán la manera de registrar a sus niños para nuestra escuela bíblica de verano. Otros anuncios, ya tenemos los resultados y queremos agradecer los esfuerzos de los caballeros de Colón por el gran éxito de la campaña de botellas de biberones para los bebés para el Centro Alfa. Los caballeros de Colón entregaron un cheque al Centro Alfa por el total de 6,152.59. Muchas gracias a todos por su continua generosidad. Nuestro quinto rosario dominical se rezará después de la misa de las 8 de la mañana. Mañana. Están invitados a venir y participar a rezar rosario con todos nosotros. La oficina parroquial estará cerrada en el lunes 30 de mayo por observación al día de los caídos. La de Bogotá celebrará una misa conmemorativa para los muertos en el cementerio de Colicross, cementerio en un estudio, el lunes 30 de mayo a las 10 de la mañana. Todos están invitados. Hay canastas para su colecta y carapuerta para sus contribuciones. Y también les recordamos que la junta del Ministerio Hispano es el martes 31 de mayo a las 7 de la noche en la cafetería de la escuela. Que tengan un buen fin de semana y los dos bendiga. Gracias. 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 Dios tengo a todos ustedes. Con todas las bendiciones de Dios todo el poderoso, paz y tú, en los santos, en los hombres 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 hombres. Amén. Bendito en paz. Bendito en paz al Señor. Acompañamos al coro con el canto de salir a la iglesia titular, No queden listos. Bendito en paz. Bendito en paz. ¡Gracias!